Los problemas ambientales que se han generado en la cuenca del río Cali se convirtieron en un reto. Frente a este desafío, las autoridades ambientales, en coordinación con Patrimonio Natural, con la vinculación de las empresas públicas de Cali y la comunidad, han puesto en marcha un esquema de compensación por servicios ambientales. El trabajo conjunto entre los actores institucionales y locales en el marco de este esquema en la cuenca del río Cali, ha logrado la firma de los primeros acuerdos de conservación que vinculan en su primera fase alrededor de 40 productores. En las áreas de los predios que los productores han destinado para realizar la restauración ecológica, se hace un plan de adecuación ambiental que comprende acciones de restauración pasiva, mediante el aislamiento con cercos y la siembra de árboles nativos para que reemplacen el cerco cuando éste cumpla su vida útil. También se realizan acciones de restauración activa sembrando árboles de rápido crecimiento donde anteriormente había pastos. Somos una región muy rica en agua, en biodiversidad. No necesariamente necesitamos tener dinero para ser ricos. Tenemos tierras, tenemos aguas, tenemos flora, tenemos fauna, tenemos unos recursos naturales que si los cuidamos van a ser de gran importancia, o que son de gran importancia para nosotros, y que muchas veces la gente de la ciudad no tiene el interés que es cuidar estas cuencas. Uno de los aportes que voy a recibir es el manejo de aguas lluvias y el manejo de sistemas de riego. ¿Por qué el manejo de aguas lluvias? Porque muchas veces cuando no canalizamos bien estas aguas, pues también ayudan a deteriorar los suelos o a dañar nuestra finca. El proyecto Bichaco Ayad tiene un apoyo muy importante, que son los incentivos a la conservación. Patrimonio Natural, CIPAP, están haciendo un trabajo maravilloso en la cuenca alta del río Cali. Y eso nos ha permitido a nosotros los que vivimos acá hacer un trabajo mucho más consciente, mucho más apuntando a lo que realmente tenemos que hacer, que es cuidar el agua como elemento vital. Decidimos vincularnos al proyecto a raíz de una visita que nos hicieron, proponiéndonos conservar y restaurar los suelos que estaban pues deteriorados. También nos hablaron de incentivos a la conservación que nos daban a los dueños de los predios. Pues aquí con este proyecto estamos recuperando el suelo de una actividad que fue ganadera y ahora volvimos a generar bosques. Estamos intentando recuperar los nacimientos que existían. Recibimos, nos cercaron, nos hicieron un estudio previo con equipos, con biólogos, con gente profesional que analizó el predio. Nos dieron muchas cosas como la caracterización de los suelos, la cartografía, los mapas para saber qué áreas están protegidas. Nos hicieron un inventario de todos los árboles que hay y las aves, la flora, la fauna, la diversidad de aves. Nosotros no sabíamos que hay tantas aves, hay 48 diferentes especies de aves aquí, solo en este predio. Esta finca tiene 10 hectáreas. Nosotros cedimos el espacio de la finca para áreas de conservación, cedimos alrededor de 3 hectáreas más el espacio para que ellos tuvieran el vivero. Tenemos en este momento 8.000 árboles para reforestar, no solamente en este predio, sino en otros predios. A mí aquí los señores de CIPAD, han hecho unos trabajos aquí de aislamiento, de conservación, de reforestación. Y está muy bien, así como van bien, porque en realidad los sabemos aprovechar, nos ayudan y conservamos la zona. Nosotros aportamos parte de nuestra tierra, los linderos que quedan cerca a las quebradas o ríos. Nosotros aportamos eso, aportamos también tiempo para controlar y ayudar a mantener la reforestación. Y también en Patrimonio Natural y CBC, con el gran respaldo de CIPAD. Esa es la compensación de ellos hacia nosotros, los dueños de las fincas. Es el apoyo, digamos, y la compensación en fertilizantes o abonos o otras cosas, o tanques o biodigestores que podamos necesitar para nuestra finca. Y la idea es conservar esto por mucho, mucho tiempo, así sea mínimo unos cinco años o más, y nosotros estar pendientes del desarrollo de esta reforestación. La idea mía y de todos los vecinos es reforestar, proteger y cuidar nuestros bosques que ustedes con tanto esfuerzo nos están ayudando. Esto es muy, muy importante para nosotros, poder proteger el primer paso que ustedes ya dieron hacia nosotros. Y de esa misma forma queremos retribuirles también con la conservación de los bosques. Y ya con los proyectos de ustedes y con el apoyo de nosotros y la comunidad, sacaremos esto adelante. Creo que por primera vez vamos bien, vamos por el camino que es para la reforestación y así aumentar también los caudales de los ríos. Pues nuestro aporte es motivar a las personas, dar un ejemplo de que sí se puede trabajar por el medio ambiente, sí se puede conservar, sí se puede recuperar los suelos ya perdidos, se pueden proteger las fuentes de agua, se pueden descontaminar, el agua puede volver a resurgir si uno siembra. Lo que se está haciendo con este proyecto es supremamente importante, sobre todo porque ya no estamos pensando ni en un mes ni en cuatro meses, estamos pensando a largo plazo. Estos procesos y estos proyectos tienen que verse así, a largo plazo. El campesino como tal muchas veces ha dejado de creer en las instituciones porque son proyectos de tres, cuatro, cinco meses. Cuando hablamos con CIPAD, cuando hablamos con Patrimonio Natural, cuando hablamos con este proyecto, sabemos que estamos hablando de uno, de dos, de tres, de cuatro años. Eso nos permite pensar a futuro y saber que el cuidar estos bosques va a ser muy importante para nosotros y que si lo pensamos a 20, 30 años va a ser mucho mejor. Acciones complementarias a la negociación con los productores para aplicar los incentivos a la conservación corresponden a otras opciones de apropiación del entorno, como es el caso del Monumento al Agua del Río Cali, realizado por la Asociación de Usuarios de la Leonera, dentro del convenio entre MCALI y Patrimonio Natural. Ha sido un trabajo lento que me permitió desde la parte mítica, desde la parte ecológica, tomar el tema del agua. La Montaña Mujer, la Mujer Montaña, que desde sus manos nos regala el agua, que baja Cantarina por esta cascada y que llega a la boca del gran jaguar. ¿Por qué elegí al jaguar o al medio jaguar en este caso? Porque es el único felino que le encanta el agua, es un juguetón y digamos que dentro del mito y dentro de la leyenda mesoamericana era el guardián de las aguas, por eso estas aguas entran hasta la gran caverna y desde allí bajan hasta la quebrada que luego llegará hasta el río Cali. La Mujer Yang CC por Antarctica Films Argentina